muy buenos todos que dice la banda bienvenidos una nueva guía de medieval dinastía en este caso en este caso vamos a ver cómo obtener los primeros aldeanos y cuál es la importancia que es lo más importante para que los aldeanos estén felices en la aldea y para que sirven por supuesto sirven para trabajar para cultivar las tierras y para hacer un montón de cosas así que ya mismo vamos a comenzar a comenzar con esta guía antes de traer un aldeano o uno o dos aldeanos a lo que es nuestra idea lo primero que tenemos que saber es que necesitamos necesitamos por supuesto una casa así que la construimos de cada edificio la misma casa que construimos para nosotros para un aldeano podemos hacer casas pequeñas sencillas o casas grandes pero éstas las estamos más adelante de entrada podemos hacer casa pequeña o sencilla cualquiera estas dos sirve después lo otro que necesitamos es en almacén de recursos o sea en almacenes tenemos almacén de recursos y el almacén de comida que está en agricultura si no acá debería estar almacenes almacén de recursos y almacén de comida todavía no lo tengo desbloqueado necesito agricultura en 5 es cierto bueno ahora ahora voy a subir la agricultura en 5 se sube bastante rápido es para subir la agricultura ya que estamos explicó eso sí porque es algo que se va a necesitar lo que necesitamos es hacer un campo sí o sea elegimos el campo y lo construimos en cualquier lado por ejemplo acá mismo detrás de lo que es nuestra casa ahí está lo hacemos por ahí bien una vez que tenemos el campo hecho lo que necesitamos ahora es una lo que sería una asada que se hace en herramientas y acá está una asada de madera con un tronco y cinco palos es bastante simple si está bien y ahora ya con la asada lo que hacemos es limpiamos un poquito el terreno bien ahí nos dio unos puntitos de agricultura ahora sólo tengo en un raid por alto de experiencia como para que no sea demasiado lento pero más o menos con que hagan un campo de este tamaño o más grande y lo limpian ya les va a subir la agricultura como para poder construir lo que es el el almacén de comidas y entonces vamos a nuevos edificios vamos a almacenes y ya tenemos el almacén de comidas almacén de comida y almacén de recursos es lo fundamental en mi guía pasada un hijo de jebus por no es una otra cosa vino a decir que había otros edificios que eran primordiales que yo no lo nombré no es almacén de recursos y almacén de comidas estos son los 12 edificios primordiales los principales los más necesarios para tener los aldeanos porque si no tienes un almacén de comida básicamente los aldeanos no pueden obtener comida ni agua por lo tanto les va a bajar la moral y se van a ir y si no tienes un almacén de recursos los aldeanos no pueden obtener leña que sirve para lo que es la cocina y pasar el invierno sobre todo por lo tanto les va a bajar la moral y se van a ir así que estos dos edificios son los más importantes y a estos dos les podemos meter cosas manualmente nosotros o sea el almacén de comida simplemente matando animales y dejando carne cocida nosotros mismos o un cubo de agua que lo podemos encontrar por ahí de hecho si es si esperamos un poco lo que es el mundo vamos a encontrar campamentos podemos encontrar lo que son baldes si que lo llenamos con agua y listo y el almacén de recursos lo podemos llevar nosotros mismos con lo que es leña así que lo podemos hacer de acá a partir de troncos así que con esos dos edificios tenemos todo cubierto ahora como tenemos un aldeano bueno primero es construir esos dos edificios una casa adicional y vamos a buscar un aldeano así que vamos a hacer ya mismo eso bien es que tenemos las casa construida y los almacenes si almacén de recursos y almacén de comida lo próximo es ir a buscar un aldeano así que para eso nos vamos a la ciudad más cercana a cualquiera en todas las ciudades vamos a tener aldeanos así que vamos a ir a cualquier ciudad y elegimos uno y les muestro cómo elegir el mejor aldeano bien no es que llegamos a la aldea lo que vamos a hacer es buscar en la fogata del pueblo acá está siempre hay una fogata en el pueblo con varias sillas alrededor y siempre usan el pese que se pueden segurar la aldea están alrededor de la fogata si hay veces que no pero la mayoría de las veces están acá entonces manteniendo apretado del alt vamos a ver los stats del personaje por ejemplo éste tiene tres en recolección dos en cacería uno en agricultura uno en diplomacia dos en pesca y uno en producción por lo tanto este npc o sea este este personaje va a servir mucho para lo que es la recolección de recursos madera o piedra por ejemplo estos que no tienen nada no se pueden sumar a la aldea si solamente los que le aparecen los stats arriba igual si mantenemos apretado el alt y recorremos un poquito el de bueno yo porque lo tengo configurado de una forma particular el juego como para poder hacer los tutoriales más rápido pero a ustedes mantén apretado el alt les va a gastar estamina si pero bueno si van manteniendo apretado el alt van a ver si hay personajes que se pueden llevar a la aldea en este caso en este pueblo hay uno solo que es esta pero tiene tres en recolección así que me sirve un consejo que les puedo dar al principio elijan llevar a la aldea o son las mujeres o son los hombres porque porque es ahora van a ver primero vamos a hablarle entonces le hablamos con la de y le decimos que estamos creando un nuevo asentamiento si desea unirse dice que bueno que suena con placer hay algunos npc sobre todo los que tienen buenos stats que les van a decir que no eso es por la fama de la dinastía en este caso esto dijo que sí así que vamos a entrar al inventario y tenemos lo que son por ejemplo donde destacan gestión en gestión nosotros tenemos en este caso la reputación de las dinastías de 400 los npc que digan que no es porque tenemos una reputación baja hay que subirla simplemente haciendo misiones después en este caso en la aldea no tengo ni agua no tengo ni madera y no tengo comida así que ahora vamos a solucionar eso si vamos a volver para la aldea primero esta nos dice el estado que en este momento no tiene casa no tiene comida no tiene madera si no tiene agua entonces al no tener nada de esto le va a le va a bajar la moral a media que pasen los días si el estado de ánimo que en este momento lo tienen cero baja demasiado sea baila negativo y si sigue bajando lo que va a ser abandonar la aldea así que lo primero que tengo que hacer es asignarle una casa después tema trabajo y eso lo voy a explicar en otro tutorial porque es bastante más largo así que le damos acá que sí y listo ya tiene una casa que es la casa sencilla que es para cuatro personas la casa pequeña que es la que me dice para mí es para dos personas la sencilla es para cuatro porque le digo que al principio elijan o solo mujeres o solo hombres porque básicamente cuando nosotros llevamos un aldeano ahora ella está viendo una casa sencilla si yo quiero llevar otro aldeano como tengo una sola casa lo tengo que mandar a la misma casa que va a vivir ella un dato curioso va a ir caminando hasta nuestra aldea o sea físicamente va a ir caminando hasta nuestra aldeja me parece un detalle bastante interesante pero bueno la cosa es que si nosotros lo que hacemos es poner un hombre en la misma casa que vive ella porque no podemos poner otra mujer tiene que ser un hombre el tema es que se van a volver una pareja y al poco tiempo van a tener un hijo y las mujeres cuando están embarazadas llega un momento que es creo que el o sea el tercero cuarto no sé si es al segundo o tercer mes digamos temporada que pasa ellas dejan de trabajar cuando nace el pequeño dejan de trabajar o sea no vuelven a trabajar y están como tres o cuatro temporadas más sin trabajar con lo cual tengan en cuenta eso que si llevan un hombre y una mujer de entrada como van a tener pocos aldeanos lo que va a pasar es que la mujer se va a embarazar y va a dejar de trabajar o sea van a perder básicamente un trabajador por eso les recomiendo que al principio lleven o solo mujeres o solo hombres y después van sumando van a ir sumando el resto de los aldeanos y cuando más o menos tienen una estructura armada que le van a sobrar trabajadores bueno ahí pueden llevar pueden llevar el resto si bien me voy a llevar esto está bueno que exploren si porque se van a encontrar cosas cosas que pueden vender por ejemplo yo ya tengo un cubo pero si no tuviera un cubo que es para darle agua a los aldeanos me vendría bien estas cosas porque voy las vendo en cualquier pueblo y compro una cubeta una vez que tengo la cubeta que ya estoy llegando a la aldea lo que voy a hacer es para darles agua sí vamos a entrar al inventario vamos a entrar al equipo ya que tenemos la cubeta lo vamos a poner en el 7 entonces nos equipamos la cubeta venimos al agua y nos va a salir rellenar llenar cubo de agua listo ahora el cubo ya tiene agua me lo desequipa porque ahora pasa a ser una cubeta pasa a ser un cubo con agua entonces como cambia el nombre de ítem lo desequipa cosa rara bien ahora que tenemos agua venimos al almacén de comida donde está el estás me gustaría saber ok en esta nueva versión se ve que no hay estás no no hay estos lobos pero es un almacén de comida no por ahí es otra cosa si almacén de comida he estado sin construir porque me falta algo por construir por eso me decía por eso no encontraba el estás a mí ya no se fijan la cantidad de troncos porque usé un programita para poder tener muchos troncos y por construir rápido si no estoy cinco horas haciendo un tutorial bien ahora sí tenemos el cofre entonces en el cofre venimos a comida y acá les vamos a dejar lo que sea vallas si vaya ya comen carne cruda le podemos dejar lo mejor es dejarle carne cocida si en este caso mejor el pescado asado acá carne cocida carne seca qué más tenemos esto manzana o la manzana rollo de avena también no consumen tanta comida menos cuando son pocos si expresan dejamos algo de comida se tienen algo de comida y de todas formas podemos esto también por ejemplo esta carne que tengo de cacería la puedo cocinar yo y dejársela acá también entonces le dejamos el cubo de agua tengan en cuenta que la comida se va a ir pudriendo así que cada tanto revisen la comida entonces ahora tenemos un cubo de agua y tenemos comida así si nos vamos a la parte de gestión ahora vemos que acá tenemos agua 310 de agua que es un cubo ya no son 310 de agua y tenemos comida 285 esto que me dice que entre paréntesis es lo que va a consumir por temporada o sea si ustedes lo tienen configurado por día es decir por ejemplo una temporada lo tienen configurado como tres días cada vez que pasen la temporada les va a consumir esto que dice acá 15 de comida y 15 de agua y tenemos 310 de agua por lo tanto un cubo nos dura tranquilamente para 7 8 temporadas incluso más cuando se vacía simplemente lo llenan y lo dejan listo si no tienen cubo o sea si no tienen un pozo de agua y un otro aldeano que saque agua del pozo simplemente cuando se vacía el cubo lo llenan y listo y lo vuelven a dejar o adquieren otro cubo y dejan dos o tres cubos como de reserva y lo que es madera que en este momento no tengo nada lo único que requieren es leña entonces podemos dejar troncos normales pero lo que más lo más eficiente es leña así como por ejemplo va a ser no tanto no vamos a hacer unas 10 o sea podemos dejar tronco como tal el tronco entero pero luego dar más eficiencia para lo que es la gestión es la leña el tronco también cuenta las tablas también cuentan los palos también todo cuenta pero la leña es lo más efectivo porque esa madera es la que utilizan para básicamente el invierno acá arriba nos muestra que hay un aldeano que no tiene leña así que vamos para que termine de hacer la leña y lo vamos a dejar en él en el stage de lo que es el almacén de recursos por eso son los únicos dos edificios más importantes ya tienen dos edificios y poniendo los materiales adentro ya estamos o sea el aldeano ya tiene los las cosas cubiertas bien lo mismo venimos al stage vamos a ir a a los ítems y acá tenemos la leña si dejamos toda porque a mí no me sirve listo y ahora si venimos a gestión tenemos que estar tenemos 225 de madera consumen por temporada solamente 7.5 ojo que en invierno van a consumir mucho más si así que tengan en cuenta eso por ejemplo de estos 755 de invierno lo más probable que consuman 15 porque consumen prácticamente el doble a más aldeanos más recursos vamos a consumir así que eso lo tengan en cuenta bueno ya tiene entonces ya tiene el estado si ahora está que le va subiendo el ánimo de a poquito porque ya tiene casa tiene los recursos entonces de a poquito le va subiendo el ánimo para que el ánimo le suba más rápido le tenemos que dar un trabajo en estos momentos no tengo nada para darle trabajo porque básicamente en la aldea tengo literalmente dos casas y los almacenes nada más pero bueno en el próximo capítulo si les voy a comentar el tema del trabajo como darle trabajo más en un trabajo y que tener en cuenta para que el aldeano sea feliz con su trabajo porque le podemos dar un trabajo que lo haga infeliz y eso le va a bajar la moral también y por lo tanto en algún momento se puede llegar a ir así que por acá lo dejamos ya tenemos nuestro primer aldeano que no sé si habrá llegado pero no andará por ahí caminando todavía así que por acá que lo dejamos recuerden suscribirse si les gusta este tipo de guía tutoriales pues vamos a seguir con todo lo próximo en medio del dinero este próximo capítulo vamos a hablar de cómo darle trabajo a nuestro primer aldeano y veremos si tenemos otro adicional por acá lo dejamos nos vemos la próxima adiós